Vaya, vaya Pues sí que esta es una reunión brillante, Rey Estefano La realeza, la nobleza, la plebe y... ¡Qué singular! Hasta la gentusa Vaya, vaya Voy a conceder levidón a la niña Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga La herá en un sueño vacundo como la muerte Amiga, cuando vayas a dar ese culo, reza el siguiente conjuro Fuerza de burro, corazón de elefante Haz que mi culo bose bastante Ojos de chivo, patas de rana Que esta culiada sea la más bacana Pelos de gato y alas de grillo Si me das por el chiquito, que duela poquito No hay forma de esta esquina, animando a las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que y mandan los culos Porque nosotras somos gente culo Gente que siente constante caliente Que quiere hacerse bollito Sea como sea, aquí no androfeas Pa' que lo veas te voy a mostrar Que quiere el señor No hay forma de las divinas Que quiere el señor No hay forma de atordo No hay forma de atordo Suama Ounks Chiquitita, dime por qué, tu dolor y tu encadenar. El dos ojos fai una sombra de gran pena, no quisiera verte así. ¿Quieres mi perdón? Agacha y disfruta. Siéntelo en mi boca. Arrodíllate. Y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar. Solíamos ser amigas y ya no más. No entiendo lo que pasó. Y si hacemos un muñeco. ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Nos acaban de informar que afuera está la policía y quiere detener la fiesta. Quiero escuchar el grito bien fuerte de toda la gente que quiera seguir bailando. Y te enseño mi chocho loco. Un poquito. Un chochito. Un chochito. Un chochito. No soy puta, yo no soy apta para todo público. ¡Gracias!